¡Empieza! ¡Ya tenés la primera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Anó! ¡Dóki! ¡Dóki! ¡Díííí! ¡Suscríbete! 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 ¿Te cae tan mal el... Dokio? Es que... No, no, no me cae mal el juego Lo que me cae mal son las etapas verticales Y esto... La segunda etapa ya es una etapa vertical Ya, una etapa vertical, claro ¡Suscríbete! 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 Hay un bonso... ¿Cuántos mundos será en esta cosa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se grabará? Buena pregunta ¿Se va a gustar a la abuelita? ¿Coleccionaste las letras de casualidad? No Me la voy a jugar aquí Igual son súper poco generosos con las vidas acá ¿Tú te refieres al Donkey Kong Land en general o a este juego? Al Land Al Land Comparado con el 1 acá no he mandado ninguna Y recién tome una Yo vi una en la primera etapa que voló así Como que no dejó que yo la tomara Lo mismo que en el 1 Que también me habían vidas que andaban volando por ahí Así como diciendo Oye, aquí hay una vida, mira Yo me acuerdo que en el 1 era onda La primera etapa ya salía como con 20 Será más rápido flotar con Dixie a correr No sé Yo voy con Dixie tratando de hacer extendidos de hecho O sea, no extendidos pero como matando más de una etapa Ah, me caí Yo voy con Dixie porque flota Sí, en esta tercera etapa es mejor ir con Dixie Está funky Ok, maté de un modo bien imbécil Ah, no, está A ver, está la abuelita A ver si me voy a dejar de grabar Hello, Dixie Ah, este video está la abuelita Sí Te pide moleado, ¿no? La primera es gratis Sería free La primera es gratis, cabrón Voy flotando Está Rambi ahí Ah, ya había un ratón abajo Me morí Parece que no tienes que dejar apretado el B No, sí lo tienes, parece Voy a nadar más rápido O acá nadar es como normal No es máxima velocidad como en el otro No he nadado acelerado No Tengo que admitir que prefería el ladado acelerado O sea Otro me arrabi Yeah Yo lo vi Y dije no No voy a tomar Voy a tomar en guarda al parecer No lo encontré No, yo voy con Rambi matando a todo el mundo ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ah! Demasiado poder Demasiado poder No sé si tomé la media meta Dicen para allá Para allá voy entonces Para abajo Para abajo Ay, me pegó Estoy en barrio Estaba pensando Que para la carrera De la maratón Deberíamos como Hacer por Twitter Así como Desafiarnos por Twitter Como si fuésemos De lucha libre así Diciendo como ¡No! Este fin de semana Voy a destruir a Fonsoide En nuestra carrera Ya hagamos eso Me gustó Sí, güey Fonsoide Responde por Twitter también Bueno, no sé Está avanzando algo como Ojalá Spirons Español Tenga disponible en ambulancia Porque lo van a necesitar Para Fonsoide No sé No sé Come on and sit down children Save game free No, no Grabar Apenas tomé A la serpiente Me arrepentí de tomar a la serpiente Ah, esta es la etapa que viene Yo voy en la del agua ¿Dónde estoy? Bueno, aquí no se pueden hacer Los ataques esos dobles No puedes como ayudarte Del otro mono Controla uno nomás a la de Ah, claro Como el super Que con el A Tu movidas Wow 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 Oh Estoy como modo pacifista Bueno, estoy saltando sobre los monos Lo estoy saltando Un pariente de invisibilidad Uy, como que me acostumbré A las físicas del agua Del Land 1 Va muy lento Ahora claro Ahora tengo que machar así Ah, sube, sube Lo peor de todo es que Según yo Cuando aprieta el botón Como que salta caleta No, en tierra quieres decir No, no, en el agua No quise decir salta Quiere decir Como que sube Te elevas Te elevas Pero muchísimo Si Voy en la campeón Ah, me pego No, ni lo que me pego No, me pego Ay Me cago Ahí está el final Bebo el final Allá Está feo Bebo el final Lo voy a hacer por acá Ok He llegado a un bono No quiero un bono Una vida No quiero el bono Ah, no era un bono No quiero, no quiero, no quiero Uy otra vez se nos caja ahí, wow Ponk Ponk wow Dándole pegas a los enemigos ahí, igual que en el land Uno es así, ponk Oh, el mismo jefe del... Yo supongo que tampoco se puede cargar poder con los animales Me dejó una banana, ya voy a tomar la banana Chao Uy, había una guía ahí Uy, Dixie no se pone a tocar su guitarra eléctrica The Topsail Trouble Ahí tomé a la Serpiente Eh, gané Tanananananana Tananana Tananana Parararararam Pararararam Ya vi como uso el gancho, ahi esta Tananana Tananana ¿Puede ser? Pues si ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, wey, wey! ¿Una araña? No, no quiero ser araña Nada que no sea monos ¿No quieres ser araña? Nada que no sea monos Un barril de invulnerabilidad Jaja, ahí se me acabó la invulnerabilidad justo cuando toqué una... una singer Típico, que es de costa Típico de costa ¿Puedes pasar, por favor? Terminé la etapa solamente con la G Con la G del Ni Si G Con la G de Gangsta Con la G de Gangsta Ahí está la salida Otra etapa vertical Ya Muy desatada Muy desatada Ya, llegué con el jefe Ah, me caí, obvio Y caigo, y caigo, y caigo, y caigo Uy, y la música del jefe es la música del Kahrul? WTF? Si Si Taratatantara Uy, me mató dos veces ya el jefe Jaja Son cuatro golpes Es que no entiendo Cuándo el huevo ese queda Como que se queda rebotando ahí Hay que esperar hasta el último Somos ¡B-cos Ó Uff, no se puede salir de nada No pasa Ay, lava, ay, de nuevo esta weón, el agua se transforma en lava Ah, ya, la de la foca Y no escupe nada, tú la pegas y cambia de color el agua No, no me tomas, no me pegas Tixi Un guarde, un guarde Un guarde, viva la Fonz Viva la Fonz Uuuh Uuuh Viva los froncos ¡Viva los froncos! ¡Hothead Hop! ¡No quiero ver! ¡Ah no! Los cocodrilitos ¡Viva! 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 Es como antinatural en el Donkey no ir a los... ¡Sí! ¡Viva! 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 en la cuarta etapa del mundo me lo voy a jugar a tirarme con Dixie, no, yo realmente me voy a morir pero... Lo que pasa es que ahora me lo voy a poner en Rambi Me transformé en Rambi madre Puta la wea ¿Qué tiene de malo? Nada que no sea monoso ¿Por qué tan xenofóbico? Es que... Dixie es la malo en este juego Va flotando todo el rato Si Eso, en esta forma A mitad Dame mi mona Muere Poing ¿Poing? ¿Poing? ¿Cuál es esto? No, una moneda donkey yo no, pero eso es wea Me voy a morir, me voy a morir, sí, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, acá, acá De mi gusto eso sí juego, ¿eh? No me mostraste la wea cuando debería haberme la mostrado Hasta después El cual me hacía muy difícil el reconocer por donde tenía que ir Parece que es verdad que todas las personas tienen la misma música ¿Del mundo? Del mundo, claro ¿Eh? ¿Eh? P해서 la forma Pide 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 la forma ¿Puede la forma? ¡H elements de moda! Pide la forma ¿Qué te pasó? No, le pegué a uno de esos monos que son azules que cuando les pegas se ponen en rojo Si Cuando las pegas en este super hace el Bo Bro 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 El se pone en modo Broglesnock Otra etapa vertical My beast Y el bicho diciendo que le voy a ganar a Broglesnock Que estúpido Que Pero que Pelea más mal vendido Yo le voy a ganar a Broglesnock Con mi muñetazo Porque imagínate Si Ya Pongámonos en el caso hipotético que Broglesnock pierde ¿Qué pasa con el turpo? Ah claro Ven a ver al perdedor Claro, ven a ver al perdedor ¿Qué onda no? Tiene que ganar Para que llegue en buena condición contra el Undertaker Supongo que al podcast de Stone Cold Entonces no puede perder simplemente O si pierde va a ser como con trampa No sé, llegar al Undertaker así en medio de la pelea Claro Que no pudo en todo caso Qué asco Te estaba perdiendo Adquiroso Pero no es que te estén muriendo Es que te dan latas Es que te... Suponte me caí En una parte de todos unos barriles De nuevo me caí en el mismo lugar Ah, y te tienes que devolver Cuando te caes No te matan Pero te sigues cayendo Hasta que encontré ahí una plataforma Te caes, te caes Te caes, te caes Entonces para mí eso no encuentro tan Pobre diseño de juego Otro pescadito ya Vamos Ay, me morí Me caigo, me caigo, me caigo Ah sí, puede ser lo mejor Cuando mueres Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez Cada vez, cada vez, cada vez Mucho, está lleno de esos pescaditos Uy, como que el agua me baja Me tira hacia abajo Uy, ¿por qué se va a acabar esto? Uy Es como que si dejo de machar en el agua El D se... se va para abajo, ¿está? Me extraño, fue un sonido Madre de todo ¿Serán igual los mismos mundos que en el de Super? ¿Tú crees? Yo creo que sí Supongo que son menos ¿Qué mierda pasó? ¿Qué pasó? Odio estas etapas de mierda La odio, la odio, la odio ¿Qué te pasó? ¿Te caíste de nuevo? No, tomé un cañón No tomé No sé si lo pasé a apretar o se disparó solo Pero el tema es que el cañón me disparó Caí, 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 caí Y después cayó un olio y morí ¿Pero un cañón o un barril? ¿Un cañón? ¿Yo te llevaba la bala de cañón? No, un barril Ah, dale Uy, la tapa del loguito Ya, de la mitad Llegué a la mitad y estoy seguro que llegué por un lugar donde... Que no tendría que haber llegado así Como que me pegué contra una... Una abeja Y cuando me hicieron daño hice el salto se arriba Y llegué a otro barril Y ahí llegué a otro barril Seguro que me esquipía como sin correr Ay, no me digas que tenía que llegar a ese globo que está ahí No, súper fuerte Luego sería muy feliz Pero muy feliz Si me das... Squax A mí, eso es gracia Ah, pero después cuando salga Squax lleno de espina Oye, me voy a morir aquí, po Y me cae a la taja ¿Qué onda? Pise un globo de eso Y me llevo a la muerte Uy, han sido una abuelita Se va a acabar la boca No sé, se va a estar para vertical Funky, no quiero Funky Quiero a mi abuela Voy a ir a grabar ahora Uy, aquí era donde tenía que soltar Dixie, Dixie es sexy Ay, no veo nada No veo nada, no veo una puta salta No quiero saltar, no salta No quería hacerme caso Squags, Ra, Shaft Squags Uy, me pegaron al tiro Una rata sucia Salta, pedazo de mierda Esa es la tapa como quiere que sea Si no la voy a saltar con la hueá de... De... de Time Digo, de la mona Oye, en todo caso estaría bien Un pajarito en esta tapa No mandaría a nadie mali Todo eso para una hoja Ah, 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 salta No, pedazo de mierda Empieza, güey, ahora empieza Empieza, güey Empieza, güey Estaba viendo, estaba viendo el video Había una parte donde estoy diciendo Bueno, en todo caso Acá el coche es fundamental Para un mejor Del run Para poder progresar Y de repente veo Y Nirvana no está, güey Pero justo, si hablo eso, güey Y Levi dijo algo ahí, ¿o no? No, yo me di cuenta Y Nirvana no está, puh No, Levi dijo eso Levi dijo así como Nirvana no está, puh Se aburrió Y dijo algo cuando volvió así O como Buena, cabrón No, dijo así como Fui al baño, güey Se cagó en la risa A ver Muy Nirvana Eso en todo Ay, hay que machear con el squad Buena, campeón Ya No había una atrapa de grado Y me encanta ver los videojuegos Machear G G Uff, le mandé el medio skip, güey ¿Squeer un saps? No ¿Se terminó el tapón? Se terminó el tapón Muy bien Hay un bonus ahí No vieron todo el bonus Oh, hay una tapa de agua En Game Boy Una tapa de agua vertical Es una tapa de agua con Se apaga la luz Ah, nice Pero Como es Game Boy Lógicamente Tú no ves más claro Y más oscuro Sino que ves negro Nomás Uff Ve dónde está el mono No hay contraste Barrel Bayou A ti que te gustan esas cosas Te da risa Cuando Te metes ahí el atrapa Y veis todo negro Es como Oh Image Se me acabaron Justo los invisibility frames Pero justo Justo Uy, qué mal Esta tapa Yo voy en unos barriles Se me va a ver La que va Antes de esto ¿Yo los controlo? Sí Hay algunos Que los controles Luz Arriba Ah, pero no Me queda claro Cuáles puedo controlar Y cuáles No No es que tenga Una flechita amigable Así Con maldó Que no Pues Dixi No Para flotar No Son todos los barriles Iguales Ah Son todos los barriles Iguales ¿Qué? Estoy dando vueltas En círculo Yeah Cool Cool game Cool 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 game Estoy dando vueltas En círculo Cool game Cool game Cool game Weón Estoy en círculo ¿Por dónde me voy? Weón Vamos a ir por acá Mierda derecho Funzoide va a morir En este Este fin de semana Tenemos que ponerle Como un nombre Así como Sin perdón La jungla infernal En vez de king of the ring King of the jungle King of the jungle Vamos a ver Quien es el verdadero rey león ¿Quién es el verdadero rey león? 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 Esta semana se definía De una vez y para siempre Quien es el rey león Ay no Esto fue horrible Fue 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 Salí a la Uff Eh me dieron pescado Me acuerdo que el donkey 2 Tenía unos barriles Que eran con tiempo También También maldito Dime que iría una abuelita Ahora La abuelita ya la pasaste No el frego No Si Uy pero ¿Cuál es la abuelita? Uy de veras Esa cosa Kong College Ya Nice La veía Yo pensé que era funky Tiene unos lentes así como Y ahora veía funky Y dije Uy funky está como enojado Así Ah No Que viste el Lago negro Y la tapa de agua Es negro Ponga Negro Negro Supongo que la luz dura un ratito Nomás Si va a ser la mecánica De hecho todavía no me la paso Ah tú dices Esta es la que está Andando al círculo Si pero Ya me salía el círculo Pero me he muerto Muertes injustas Aparecen enemigos Luego me quería matar Ah claro Y se pone negro Y no ves los enemigos Creo que los enemigos Si los ves Lo que no ves Es los muros Ya No se ispa donde Uy se me volvió negro Ah no ¿Qué hago ahora? No se ispa donde? Se se pone negro Me salió una estrella en la cara In your face In your face Nigga Ya Dime que es para acá el camino Por favor ¡Wiii! Está bonito Para acá abajo Voy a confiar en el juego ¡Ay! ¡Uff! Speedron Strata No bueno Un barril de donkey Bueno Voy a confiar en este juego ¿Por algo pusiste banana? Un barril de Dixie ¡Uy! 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 Otra estrella en la cara ¡Uy! ¡Cómo obvio su enemigo! No no Me metió un bono Find the token Encuéntrate esto ¡Uy! No me acuerdo si en el 3 Hacían como un remix De ese tema O era el mismo No me acuerdo La verdad En el 3 Tiene que tener su ¡Ay! ¡Qué injusticia! Más grande Juego ¿Cómo me dieron al pescadito? ¡Giii! Ahora empieza el placer Con el guardia Y esto una Una bala Bueno Un guardia súper rápido La raja Me sorprende Que hayan sacado Lo de cargar los ataques Podrían haberlo hecho Con los dos botones Al mismo tiempo No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Uy! Me mataron De un modo tan Perverso ¡Uy! ¡Me mataron! ¡Uy! 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 ¿Qué te pasó? No voy a morir Piensa que Eh El haber colocado Eso de cargar Quizá involucraba El acelerar el juego Pues sí Y acelerar el juego En En Game Boy No sé qué tan Tan bueno sea O qué tan bueno en realidad No sé dónde mierda estoy No sé dónde voy a morir No voy a morir Sale de ahí Por enfermo mental Ya ahora venía un idiota ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Ese globo esos son? ¿Salen de cualquier lado? Sí Se me mató dos veces Unos peces Sí De repente ¡Pum! En tu cara Voy a grabar antes del jefe Porque no sé cuánto rato voy a estar Debe ser la espadita Supongo Sí Pero es que después Si lo paso En el otro mundo No puedo grabar Ah sí Bueno Bien pasado Vamos a ver Vamos a ver Quien es el número uno Vamos a ver Quien es el ¡Oh! No era el jefe ¿Quién es el verdadero uno? No era el jefe La etapa Que venía Era más largo En un duro Con eso Flotando Conta Flotando Conta Mi rostro es verde Voy a flotar 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 Todo lo que voy a hacer Pues yo soy especial Cuando me hicieron El molde ¿Quién creen? Adivina Que vi En la semana En el Warner Channel Supongo que la máscara Por la música Que estaba cantando No Fenomenoide Fenomenoide Sí Pero como me morí ahí No toqué la mitad Pero eso me pasó Exactamente Lo mismo que ti Estaba flotando Así de lo mejor Y de repente Vi un Switch Cocodrilo Y dije Ah Voy a pasarlo Weón Weón El juego me acaba de ser Lo más troll Que puede pasarte Ah pero estaba en el jefe Ah no Dijiste que no venía No No era el jefe Weón Cache que avance En la etapa que estoy Podía elegir entre tomar O no la serpiente No la tomé Llegó una parte Que no podís pasar Sin la serpiente Porque esperan Que tú saltís Como en uno En la abeja Para avanzar Ah ya Y aparecen Los cocodrilos Uy Santa madre de Dios La toqué la mitad Bueno y aquí Supongo que la mitad Realmente es la mitad Si no Si Hemos visto solamente Un barril En todas las etapas Hemos visto Uno que sea Que tenga Dos o tres Esta etapa De los cocodrilos Que estoy yo No sé Cómo se pasa Con Didi Realmente No sé Cómo se pasa Con Didi Oye No era el jefe Tampoco Oye ¿Dónde ¿Dónde está el jefe De esta etapa Weón? Quizás no tiene Muévete Imbécil Oye 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 Oh me está siguiendo Una ¿La abeja gigante? No La lava Esa etapa Como el de super Donde vay escalando En el barco Y te sigue Como una Agua roja No te sigue Un agua en realidad En el de super Ahí hay un pescado Que te comes Y te cae Pero acá Una lava roja Que te sigue Agua Ah sí Bueno En esta etapa Se necesita La serpiente Sí O sí Hay parte En que creo Que hay que Rebotar En los enemigos Los invocos En el de super Si Pero el tema Es que En el de En el de super Como que no te dan La ilusión De que puedes Avanzar De que puede o no puede Claro En el de super Que estás ahí al tiro Porque al tiro Te van a un salto Que no llegáis Creo Oye Pero me ponen Los kremlin Saltarines En la cara Que onda Otro barril De serpiente Pero si ya soy Serpiente No necesito Otra serpiente Juego Lo bueno es que Las serpientes Soltan al aire ¿Cómo llego para allá? Hasta que voy Super rápido En la etapa Y no sé Cómo me ha alcanzado A pegar el agua He perdido Dos monos Pero yo voy Esbalado No Pero El pixel Mágico Ay Me empujó Un hueón A la muerte Voy a tener Voy a tener que abrir Un Un reclutamiento Para staff Porque nos va a faltar Uno después De esta noche ¿Por qué dices tú? Porque cuando acá Hay un funsoy De uno En el momento Solicito para staff Ay de nuevo La misma estupidez No Ay me mató Un escarabajo Pero como llego Ahí arriba Ya vamos Te mato un escarabajo Y no te mato No te mato Y es como Super vergonzoso Sí Es como Es como Que te mato Un ratón No te mato Un escarabajo Llega Ay Ay que imbécil Puchas que ser Un plataformero De aquellos Un plataformero Intenso Agresivo Ya y esto todavía No Este es Slime Climb Ay la misma Tapa aquí Ah sí Lo que me acuerdo Que la versión De super Era que cuando Llegaba a ciertos Puntos El agua Subía al tiro No es como Que sube A un ritmo Constante Este sí El jefe Se va a ir a grabar No me fío De mi Habilidad Especialmente Cuando me quedan Tres pies Bueno Imagino que es El del garrote Debería ser La espada Ah es que Como este mundo Es medio Pantano Medio De otro lado Es la espada Es la espada Me mata Cool Un barril Tendré que pegarle Al barril Ay pero ¿Qué fue eso? Ay imbécil Mucha me quedan Todavía ya Pero Diddy Diddy Kong Diddy Kong Diddy Kong Oye los escarabajos Me están haciendo Hordes ¿Qué se creen? Hay veces en que Ruedo con Diddy Dicimos Ay ¿Tú? Diddy se queda pegado No avanza nada No estoy acostumbrado A esta física Ya Pero Singer Ay ¿Qué hago este jefe ¿Cómo pasó eso? Ay ya Me voy a quedar para siempre No le puedo pegar No se le puede lanzar No Rebota en el fuego Rebota en él Si la lanzo tarde Me pega Ah pero imbécil Ay Me pegan Me han pegado de modos Tan estúpidos Fung Tzuay Tan estúpidos Salta Nunca Me quedé atrapado Pa siempre Nunca Nunca me lo voy a poder Pa siempre Lo que voy a descubrir Este juego Es imbatible No No se puede Terminar No se puede No me voy a pegar Tiene el patrón secreto Debería ser el jefe final Del agua Ahí le pegan Toma Me voy a pegar No había un barril donkey Por fin Gracias a Dios mío No 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 Pero ¿Cómo me pegó? ¿Cómo el agua me pegó ahí? Pasa Dí Por favor De nuevo De nuevo jefe Oye Hay que ir realmente rápido En estas aguas No se ve Es rarísimo Porque vay embalado E igual te pega el agua Puma Ah Pero estúpido Toma Que está pasando ¿Qué está pasando? memori Toma 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 ¿Eso moeda? 2 monedas me cobró la estúpida Porque hay un cañón, weón ¿Qué es un cañón acá? ¿Ah? ¿Qué? Hay un cañón ¿Qué hago con el cañón? ¿Me meto? Disparo, toma Ah, ahí está la hueá O sea, no caché como era Me rajé y lo hice Me maté, mono Lo hice, me maté Salta Salta Uy, los saltos endemoniados que hay que hacer Es lo mismo que el Donkey Kong Land 1 ¿Cómo en esta parte del juego Ya te piden saltos tan imbécil Es como la versión hardcore del Donkey Uy, qué peludo es Se laggeó el juego pero con todo ¿Pero qué está pasando? No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Qué fue? Por último deja las plataformas Hasta que llegue al otro lado No me la puedes sacar en el medio No, pero Dixie Kong Y seguimos, a ver cuál es así Bueno, pero se supone que grabe donde... Dixie Kong A ver qué hago a hacer ¿Cuántas piernas? Ay, pedazo de mierda Ya, ya Vuela, vuela, ya Vuela, mona, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Eso, vuela, vuela, vuela 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 Eso, eso Deja que te pegue, niña roga Gracias Pero salta, Dixie Kong Por favor Otra vez me quedo corta 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 Me maté Me maté ¿Cuántas días te quedan? La última Estoy considerando el matarme el tiro Bueno, eso es lo que voy a hacer Me voy a matar, no Si me mató el tiro Yo no, ya estoy puro muriendo en las etapas anteriores La de subir ¿Quién? Ah, pero salta ¿Cómo pasa esa cuestión? Se supone que yo puedo saltar en el aire Voy a matar al imbécil Voy a matar al otro imbécil Supongo que voy a partir con más vidas Me maté para eso Con cuatro A ver Me maté solamente para recuperar los días Nada me adicto Ah Me hace tener paciencia Me maté No, pero no No, pero no Si los chilenos seremos así, ¿qué le decimos la mitad? ¿Por qué es checkpoint? Checkpoint, o los otros le dirán checkpoint El punto de guardado... A ver si creo que es el punto de guardado ¿Lo maté? Te maté, te maté, weón, te maté Toma, toma, toma ¡Andate a la verga! Lo que sí no sé, cuando hice Game Over, ¿cuántas monedas me dejaron? ¡Ay, me maté, moho tan imbécil de nuevo! Voy a hacer Game Over otra vez ¡Uy, qué asco está, papa! ¡Uy, qué cool! Estoy super feliz jugando la etapa de la van, miren ¡Qué bien que lo estoy pasando! ¡Uy, sí, me reiniciaron las monedas! ¡Uy, qué plato! ¡Qué bien que las voy! Significa que cuando quiera grabar, voy a necesitar las monedas ¿Puedes grabar una vez gratis, po? Es que no sé, después de hacer Game Over, ¿qué pasa? ¡Pasa, por favor! Ya, ya, voy a tomar la araña, weón Puro weón, ya, ya, voy a tomar la araña ¿Puedo caer encima de estas weón? No, me matan ¡Crematoa! ¡Cracatoa! ¡Pero Dixie, no! ¡Dixie, no! ¡Por favor! Dejaje, no... No, 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 no... Ah, ¡Of course! Se me caguaron los indu... pues, no... Classic Donkey Kong Se me caguaron una volabilidad justo cuando me pegó pero justo si no la por fin pasé la tapa maldita esta que no quiero hacer una weá araña soy la weá que quiero jugó me voy a obligar hacer araña si no quiero clear clean ah, me caí pan 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 tanana nanana Uy, el jefe me mató al tiro O sea, no al tiro, pero Quiere los primeros ataques y después Me siguió y me hizo bolsa Ahí, ahí voy, ahí voy, casi me mato ¿Ven que me engancho ahora acá? Me voy de aquí Buena mierda Me voy de esta etapa Ah, y la bola de cañón no salió Buena, ya, ok Oh, qué bien Después de la primera etapa ¿Ya hay una abuelita? Sí, al tiro Ah, y los cocodrilos se van Ah, pero no tengo monedas Para grabar Dime que es gratis No, vale dos monedas Ocupa a Funky y andate al mundo uno Si quería encontrar monedas más fácil A ver, voy a robar de ir a la otra etapa Dime una boneda, por favor Oh, me pasé un bonus sin querer Me metí al bonus y me quedé conversando contigo Andando a la etapa y pensé que era El bonus se veía igual que la etapa Entonces pensé que estaba jugando Y trataba de no morir Y me la pasé Sería ideal que me dieran un barril de donkey ahora Ok, ese también se la etapa Eso también, sí Porque ahora dos me parecían buenas opciones Uh, Brumble Sí, barriles con espina Uh, uh Qué bien, que la voy a pasar Pero cómo ese cocodrilo Ah, pero no entiendo Uy, en el jefe de la espada Activo los cocodrilos Y el último del camino se da al tiro ¿Te pasó eso? Sí Ah, qué insoportable Uy, pero es tuuuh Y así fue como me quedé para siempre en esta etapa Ah, no En el contra del final Dispara, por Paz o mierda Ya Ah, linda la cuestión Si no voy para donde querís tú No disparo al barril Wow Ay Ay Dike Gracias Ahora Espera Que acco La cuestión Uy 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 ¿A dónde creen que vaya ahora para arriba? Me imagino Uy 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 Que está buena esta etapa Juan Té súper divertida No Me maté Estoy pasando la raja Juegos Estoy pasando la raja Que hayan diseñado Que está Juan Jejeje jajaja bien que bien ah y al principio yeah yeah uuh que bien que lo estoy pasando contigo juego que bueno que te compre what the fuck porque sale un cañón? ¿Qué es lo que voy a hacer? Uy, no entiendo nada Salió un cañón y ahí quedó Rumble in the jungle 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 ¡Ah, of course! ¡Of course! ¡Of course! ¡Of course! ¡Of course! ¡Oh, miradami! ¡Oh, miradami! ¡Oh, miradami! ¡Oh, miradami! Uy, que está buena esta tapa, hueón Uy Voy quinto Yeah Sale mierda, déjame pasarte, hueón Uy, cuarto Yeah Apareció el tercero Uy, el tercero Yeah ¿Qué onda? ¿Está en una carrera? Sí Ah, puede ser con los carritos o eso Eso es exactamente Exactamente Yeah, salí segundos, soy pésimo No, ¿tuviste la moneda de Ikei? No Bramble Oh, ya, de nuevo Uh, uh, qué lindo, gente Uy, qué bacana haber puesto esta etapa así, hueón La misma etapa que me acabo de pasar Uh, está bueno Al menos no tiene barril Por ahora No A ver, ¿pa dónde voy? Mi madre Uy, qué bacana haber puesto esta etapa así, hueón Ah, no Ah, no 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 ¡Ah! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡No! ¡Sí! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Con él la música del juego? ¿Se escucha mucho? No ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Squacks! ¿Me dan otro mono, porfa? Gracias A puta me he pegado en el tiro Y no me desflaxo Aunque no quería más ¡Ay! ¿Lograste matar al jefe? No No, todavía estoy ¿Qué mierda esa parte? Venga, la mitad ¿Por qué no, чeco que no deberíaote ir con el rollo? ¿Puedo ver? Espera Theater , por c meaning al yo Otra vez Fax Se podía poner más mierda Ahí le gané El cañor era Ah no, Crazy Cremland Ah, la miel La miel Ah pájaro, conche tu madre Llegué a la mitad, verdad, si No tenía sentido, no me acuerdo Uy, salieron los puercos No, claro Oh, yo creo que no Uy, no vaya a lanzar tan fuerte, Squax Descubriste cómo poner las plataformas con la araña No, no ocupé la araña Una cosa súper imbécil así, pero es que no puedo creerlo Tienes que lanzar con el I Ya Y con Select Mientras el tiro va en el aire Se convierte en plataforma Si tú presionas Select Grigio La cago Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Exactamente Exactamente, lo mato No sé cómo se me ocurrió presionar Select O sea, imagino que No sé cómo tú te pasaste esta etapa a hacer la araña La verdad Porque voy subiendo, subiendo, subiendo y apura araña Voy a subir por la mierda ahí creo O sea, de que se puede, se puede Pero hay unos ganchos, unas abejas por todas partes No sé Se me haría, no me la va a sortir Se me hubiera hecho súper difícil Quizás con el pajarito también O sea, con el ¡Pedazo de mierda! Quizás con el Con la serpiente igual se pueda O hacer algo con Select Quizás puedes cargar los ataques Claro Sí, de hecho se tiene que poder Porque yo me acuerdo que había una tapa de agua Que era justo la que se apagaba la luz creo Donde si tú seguías ahí unas bananas Cuando tenías ahí el enguarte Las bananas terminaban como en una En una caja Esas típicas que podías romper en el de Super Sí Entonces quizás Con el Ceres podías cargar esa guardia Voy a meterte con el enguarte Si te van a estar atentos Estoy con Quedan dos vías No he grabado Uy, qué desastre What the fuck Bueno, no me digas que hay un barril No No Uy, el carrito este como que salta justo lo necesario Sí Como que a cada rato pienso que me voy a quedar corto Salta súper raro ¿Dónde mierda que es? Uy Ya Muerte Mueve para el lado Más encima quieren que reboten las divélulas Uy, que la estoy pasando bien en esta etapa Weón ¿Cómo me pueden hacer eso? No 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 A ver si Ay, hay un bonus ahí La del carrito la pasé a puro post-buffer Bramble Blast La espina, en serio Ah, llegó el laderinto luego está Aquí pusieron la música La Twitter Bruch Symphony Por la, oye Ay huevo Un marquero I'm going to kill you Ay, muy bueno Ay huevo Ay pero como? Didi Didi Didi, come He's not the leader of the bunch He's just some kid He's finally back To kick some Even though nobody asked him to He's quick and nimble When he needs to be He can flow through the air He's quick and nimble Except not Para arriba creen que hay Para arriba, hay un bomb No, 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 no Una hoy no está nada Mira, yee, pero no me quedan vidas Nooo No, no 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 ¿Cómo se va? No 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 sé por qué estoy yendo con Diddy, güey, en esta etapa. Hace rato tengo Dix, no la tengo, güey. Flota, Fonsoide, flota. No, es que debería estar flotando, la etapa está hecha para que flotee y estoy jugando con Diddy desde el principio. Casi por Gili Boy Ash. Casi por Kabbalah, si lo cambio me matan. Ah sí, es que igual conviene eso como de tener a Dixie de reserva, más que... Pero nos sirve de mucho tenerla de reserva, pues en esta etapa lo más probable es que no mueras porque te peguen, sino que porque no vas a caer en una plataforma. A ver. No sé, de verdad es de puro güey, pero estoy jugando con... Me voy a morir. Acá dicen que... Anda, te va a chupar con neta, juego con... No, porque retirarás los juegos de pทำaciones deerkados y la metrún y la metrún. Y, entonces, por lo tanto lo tiramos, va a ser que no muertos en una plataforma. Hay un barril de Didi Soy tan weón Había un barril de Didi A mí me faltan monos Y no lo tomé Paseé al lado y no lo tomé Dije no, lo solté de hecho Pensaste que ya tenías al mono No, dije no No estaba pensando en nada Esa es la weón Y de repente se me buscó No estaba pensando De hecho de repente me frené Y me volví a buscarlo Porque era obvio que tenía que tomar el barril de Didi Y me faltó un mono Pero me sentí súper weón What the fu... No se vale Me lanzó un barril Que me hizo rebotar en una libélula Pero me dejó como justo en el ángulo Tal que si yo no estoy presionando Para adelante no llegaba Ah, es la de los barril Esa parte me di cuenta como en el momento justo Como, oh Me alcanzaste No, a mí me pegó Como así como, oh Y alcanzaba hasta adelante De hecho me rajé porque Justo estaba pensando en eso Ah, que en algún momento Yo iba a tener que pasar algo así Sí, de hecho justo en ese momento Estaba pensando sería mágico Aunque te hicieran rebotar en un enemigo Opa, oh Ya, la pasé Ahora voy en... Ricket y race Ya, post buffer time A ver, es que hay que llegar nomás, ¿cierto? No hay que... Parece que eso de ganar es solo para la monedita Sí Ay, me metí un bono Collect the start Coleccioname esto Ay, güey, mira Ay, güey, por favor Ay, pero... Oye, creo que no he juntado las letras con En una sola etapa No Yeah Obvio Ah Obvio Bien A ver, está ahí Digo a Dixie Quizás me conviene matar a alguien, ¿no? ¿Qué pasa? Había un caminito de banana Y te llevó a la muerte Y me llevó a saltar a un enemigo Y caer y seguir cayendo Lo seguía así Y efectivamente, claro Ay, las bananas son buenas, ya Efectivamente era el camino correcto Pero... Había que saltar Había que avanzar, pues Yo caí, no Debería haber tomado esa moneda Debería haber tomado esa moneda Pero Dixie, ay, ya muerto Dos veces en esa estupideña Voy a ir a grabar mejor Debo otra vez me metí en el bono No quiero estrella No me cobres dos monedas Ah, tengo cuatro Debo tomar la moneda que está aquí Ya, vamos Dixie Tú puedes Uy, no Toma la moneda Payaso Acá creo que Fonda la tragué Creo que Fonda había muerto Pero... ¿Qué está pasando? Perdí toda la aceleración De repente Ojalá me hace mal Ay, no tengo que creer Qué tipo más estúpido No está la vez, jefe Hay música de tensión Sí Tengo la impresión De que quieren Intimidar ¿Qué me falta? ¿Qué no puedo progresar? ¿Juego? ¿Tengo que tomar algo Que no tengo? Necesito Rambi ¿Juego? ¿Juego? Ah no ¿Juego? ¿Hola? Ah no Tenía ir a escala El buen soy yo pero como no te creo llegué al final de la carrera y había una abeja y no rebote, me pegó y yo maché el B para tratar de rebotar mientras salía de los frames de vulnerabilidad y no la pude tocar y me caí después ya no podía subir a donde estaba la meta pero la vi ya tengo que saber todas las monedas tendré que caerme acá me mate, me mate, me mate el ser acá ¡Gracias! ¿Dónde está la abeja de mierda? Acá encima te ponen la abeja justo después de una rampa, así como que veas con velocidad. Entonces no la... ¡No! Menudemos la misma cuestión. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Tú le hiciste la primera a rebotar en la abejita esa? ¿Qué abejita? ¿La del final de la escena de la carrera? No, no te pasó. O sea, si no te moriste fue que lo hiciste la primera. No, no me pasó nada. Me pasé la tapa activa. No. Si no aparece algo ahora ya me voy a morir. Y sigo cayendo. Estoy perdido. Veo una pantalla en amarillo. Nada más. Veo una pantalla en amarillo. Veo una pantalla en amarillo. Y sigo cayendo. Veo. 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 Empecé a caer. A caer. A caer. A caer. A caer tanto. Que primero fuese a la derecha y después tenés que volver a la izquierda. Volví al principio, weón. Pero literalmente a donde... Donde parte la tapa, weón. Donde parte la tapa, weón. Y caí, caí. Lo único que vi era un color amarillo. ¿Ya habías pasado la media meta? No. Pero, weón. Estuve cayendo así como... Te pegaste la gran Alfredo, más o menos. Vi amarillo por lo menos por unos diez segundos. Aaaaah. Estoy cayendo, cayendo. Solo amarillo así. Aaaaah. Se caía. Este saltito de... ¡Pero rebota! Rebota. Ay, gracias a Dios mío. Justo rebote en el enemigo ese que va avanzando. Ay, gracias. Por fin he sacado la tapa de mierda. Ya estoy de nota con la espina ahora. Ahí está. Ahí está. Llegamos a la mitad. Es la mitad. Me morí al tiro. Churala. Churala. Ay, pero... Están los imbéciles que tiran el garfio aquí. Por supuesto, por supuesto. ¿Y ahora? ¡Uhh! ¡Uy! Didi... Gracias. Acabas de encontrar la peor etapa del juego. Esta es la razón por la cual yo odio Don Kikon... Don Kikon... Don Kikon... Esta etapa personifica todo lo que odio en el juego. ¡Uy! Me transformaron en Rambi obligado. Buena. Hoy no te empezará a seguir la... Saqué los Quauks. ¿No te empezará a seguir la aveja gigante? No sé. Si... Si... Dejas cargado con el... Con el... Con el... Vale. Cool game. Ah, el Rambi no se... Si hubiéramos tenido el manual lo hubiésemos sabido. El Rambi no se pega. Ah... A la mien. No, pa. No sabio. Eh... Weón, estoy haciendo puro Leap of Fate juego. ¿Cómo no me mostré yo a dónde voy a caer? ¿Voy tan asustado con Squawks en esta etapa? ¿Cuando? Como una niña. Como una Lady. Lady! Lady! ¿Qué? Como una Lady. Como una Slot. Lady! Oye, pero el Squawks no habrá nada. No, no quiero... No quiero ninguna moneda Donkey. ¡Ay! Ah! No quiero nada de lo que tú ofreces, juego. Don. Quiero pasarme esta etapa, juego, jugando. Ah, no tengo que jugarlo. ¿Qué hay que hacer ahora? Capotixi. No sé si tengo monedas, pero voy a ir a grabar igual. Hola. No tengo plata. Hola, me fía. Tengo una moneda. Y cuesta dos. Dos. Yeah! Yeah! Creo que justo sea una etapa donde hay una moneda. Creo que esta era. De la moneda como al principio. Ahora, esto es... Ah! Me maté. Uy, no me maté. Esto es asumiendo que puedo apretar Star y sale. Sí. No me pueden matar. 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 Necesito un barril de Decay ahora, ya. Ahora, urgente, por favor. Necesito un barril. Ahora tengo dos monos. Grabar. Gracias, juego. Sigulated ch smiling. Quimzing colonias Очень. Ah, ¿ah, pero como quieren que base por ahí? Ah, pero como quieren que pase por ahí? Oh, oh, oh. Hay un pasillo desde la etapa de las espinas. Que lo puse, no se como. ¿Cómo? 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 ¿Cuál es el dolor? ¿Cómo lo tiene la timora en el río? ¿Cómo lo tiene la timora en el río? ¡Ah! 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 Me mató! ¿Cómo? ¿Cómo te mato vos? Ah, a ver, te escupo. Toma. ¡Toro! 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 Deja de seguirme. Deja de seguirme Toma Toma Quiero que saca de esta tapa, quiero que saca de esta tapa, quiero que saca de esta tapa, quiero que saca de esta tapa Acábate Acábate, acábate, hoy sacó Deja de seguirme mierda ¿Qué? ¿Ahora estoy dejando abeja en el camino? ¿Qué te pasa? Funky Mood Hole Marsh No hay ahorita para esto Deja de seguirme Deja de dejar abejas por todos lados Estoy cagando abejas Deja de defecar abejas Estoy cagando abejas Estoy cagando abejas Estoy cagando abejas Ay Uy no Dixie por favor Menos mal que me dijiste que hicieramos la carrera temprano, que yo voy a salir hoy día Están bien Para arriba hay un bonus Colecto a las estrellas, ya parece que entra el mismo bonus que el reto Tengo el logro máximo Sí En una de las etapas tengo el... La exclamación En el nombre Lo que significa que me metía todo Ya ya que sacaste todo No, no, no me hagas eso ¿Cómo? ¿Te pasó eso? Que habían dos bananas Y abajo había una libélula Y te había que rebotar para el lado Ese fue donde yo pasé cagando para abajo Sí Donde tiré el control Dije no, no Esta guasta mal Deja de... Deja de cagar abejas Deja de cagar abejas Bueno, me pegó aunque sí Deja de cagar abejas Deja de cagar abejas Deja de cagar abejas Ah, 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 me va a pegar Me va a pegar Ah, déjate Déjate ¡No! ¡No! ¡Wooow! Me va a pegar, me va a pegar Me va a pegar Es que iba lentito y de repente Terminó... ¿Se me ató de la nada? No, terminó su fase de ataque Y... Con el cambio de fase Tiene que volver a la esquina izquierda arriba Y vuelve súper rápido Y justo yo estaba ahí Entonces me estaba arrancando Y de repente empezó YEEEW Me pegó ¿Cómo qué vergüenza? Se aceleró de la nada Toma ¡Ay! ¡No! ¡Uff! ¡Cuax! ¡Vales verga, guan! ¡Vales pero de verdad verga! ¡Ni eso! ¡Vales media verga, guan! Acá se va a ver una verga... Ay, verga... ¡Déjate de cagar abejas, guan! ¡Joder, vete, guan! ¡Ugh! Dixie, por favor... ¡Está lleno de abejas, guan! ¡Ah! 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 ¡Está lleno de abejas, guan! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Ay, me fean bonos! ¡Destruyelos a todos! ¡Deja de cagar abejas, guan! ¡Linda pantalla llena de abejas, guan! ¡Oh, ahora la guan más rápida en la chucha! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Lo mate! ¡Ay, me fean bonos de nuevo! ¡Buena, como los campeones! Parece que a ti te pasó lo mismo... ¡Ay, no tengo moneda! ¡Quiero grabar! ¡Ya! Ya, voy a hacer lo que voy a hacer... En total, en este juego está funky... Voy a ir a buscar un par de monedas... Voy a ir a buscar un par de monedas... Voy a grabar de nuevo porque la abeja no me gustó... Te quedan pocas piezas... ¿No te llamó la atención pelear con esto ya? ¡No! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Uh! ¡Ahora me puedo morir tratando de... ...sacar la moneda! ¡Ah, sí! Yo tenía el mismo miedo, Rosa... ¡Ah, y esta escena es vertical y hay que bajar y es con miel! Bueno... ¿Dónde se acaba? ¿Dónde se acaba? Estoy cayendo amarillo, amarillo... Veo amarillo por todas partes... No sé dónde estoy... No sé dónde estoy... ¡Ah! Tengo que comprar el... Voy a tener que farmear más monedas... Ah, no, pero... Me parecía que me iba a olvidar al principio... Me parecía que me pasó lo mismo... Sí... ¿Pero cómo? Si yo estaba en la O... Y después había que bajar... Pero había que subir... Pero si yo iba bajando todo el rato... ¿Qué onda? ¿Cómo se explica? ¡Ajá! Nada más... Ese trampa... No tuve que ocupar a Funky... Seguimover y... Apareció en el Overworld... Jijijiji... ¡Ay! Las cuerdas fantasma... Bueno... Pero estoy en la mitad ahora... Entonces no lo vayas... ¿Era para arriba? No... ¿Era para arriba, po? O sea, hay un barril decay... ¿Por qué estoy usando Adide? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí voy! Ah... ¡Ahí! ¡Ahí voy! Ahí está, Rampi Literalmente me acabo de pasar una etapa solamente flotando con Tiny Con Tiny Va, con Tiny, que para mí es Tiny Ya tengo más cariño a ese juego que a esta mierda Otra vez carrito, uh, qué bien que lo estoy pasando Muchas abejas Hice otra cosa ahora para jugar Tiny Toons, por favor Para disminuir el input lag No estoy jugando con el de GameCube porque me complica mucho Pero me puse a jugar con el Wii, el Wii Remote nomás Ya, horizontal Y lo que hice para disminuir el input lag Que el Wii, cuando tú colocas ahí el juego como WAD La emulación del juego es súper buena Como que tiene considerado el tema del input lag Y como que extrañamente el emulador, entre comillas Lo reduce, no tenía input lag Entonces inyecté un archivo con el Tiny Toons Ah, dale, qué ingenioso Uy, la abeja se te la transporta No sé, qué abeja se te la transporta Ah El jefe No, no De repente está abajo, de repente está arriba De repente, ¡wow! Y voy volando a full y de repente aparece por cualquier parte ¿Me maté? Uy, esta tapa va a estar en el interior ¡Uy! Qué bien que la voy a pasar acá Uy, quiero grabar Para etapas como esta fue que Dixie fue genéticamente diseñada Fue genéticamente alterada A este tipo de etapas Uy, qué mal, estas plataformas No me hacen sentir intranquilo, lo más mínimo Ay, la mitad Flota nomás, flota, flota, flota tú Flota, eso, flota Flota tú A flotar Si usted flote Eso es todo lo que tiene que hacer, flote No, papá, ese lado no Estoy infeliz Ahora sí No, no No, no Echemos viento Shhh Oh, me caí una moneda Dos monedas justas Ya, maté a la abeja Ufff ¡Ay! Ufff, tuve que haber ido a grabarse Crazy Cremeland Ghostly Grove Y� Ufff Opum Plata Ah, lo de las lianas fantasmas Ya, joder No está tan difícil Como te decía, literalmente esa etapa me la pasé flotando ¡Yiiii! ¡Ah, no lo va a hacer! ¡Ah! Uy, que bien, Parrot Parrot? Yeah Miró con ansia, esta etapa... ¡Uy! ¿Entra y te transforma y las piernas? ¡Uy, no! Pero di... ¡Sí! Uy, parece que aquí la abuela no sale como en cuanto a dos manos No se como se ve la versión de Gameplay, pero yo me acuerdo que este mundo en SNES... Oye, que va a ser hueles para que se vea la huela... Oh, que bien, este Squax no huela, se cae nomas... No, en serio, literalmente no podis volar, no podis volver a subir, podis caer mas lento, pero no podis volar... Ya... Es el Squax que te... te agarra, ¿cierto? Supongo... No es que tú te conviertas, sino que te agarra a los monos... No, 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 me transformé en Squax... Ah, claro, y acá... cagué, po... Como no puedo volar, me va a pegar la abeja... Fantástico, muy brutal... Y ahora... ¿Y cómo vuelo ahora? No habré echado ni control... Voy a intentar volar... No, si puedo saltar... No, pero esa es la mecánica de la tapa, hostia... La mecánica es que Squax, un pájaro con alas, no puede volar... ¡Pero Dixie Kong! Pucha, voy a hacer Game Boy, no tengo una abuela cerca... Tendría que matar la abeja de nuevo... Por favor... Necesito a nana... Ahora... Ah, me metí un bonus... Find the token... Cuenta la mierda... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... La mitad... Yeah... Ah, pero Dixie no... Salta... Como que... Si no la tomaba era de puro... Si... O de rocarrito más... Que sagrado... ¿Este es el que me siguió el fantano o qué? No, no... No, no... No, no me siguió el fantano... Ay... Pero como me pegó esa abeja, por favor... Porn... Ah, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah... Yo voy a hacer Game Boy... Esta tata es muy obvia... Una de las peores de Tata... Ay... Me voy... Tengo que escalar... Hay un bono... ¿No quiero bono, por favor? Ah, ya... Fantástico... Me tengo que ir a formar... De nuevo obligado... Uh... Wuhuuu... Ni siquiera puedo disparar, por favor... No me hagas Squacks... No me hagas Squacks... No me hagas Squacks... Estoy seguro que la tapa se tiene que haber llamado como Parrot Shunt... No... Me hicieron una PON mala... Ay... Me mató un ratón, weón... Me siento completamente ofendido... Vamos a juntarle otras Kong... Por fin... Yeah... Ahora puedes grabar... Claro... Claro... Voy a dar... No... Ya la pasé... Dime qué dio una abuela, por favor... Necesito una abuela ahora... Uy... No... Close the close... Clade... Ay... Estaba haciendo la rueda a juego... No sé si sabía hacer... No sé si sabía el juego... Pero cuando llego la rueda... Los enemigos mueren... A menos que se te haya olvidado... Como el lanza olvidada del... Del donkey... Bueno... Fue más que nada de eso... Siento que el viento este va a llegar... Justo... Justo en el momento que me quieren... Me va a matar... Esa es mi sensación al jugar esta tapa... Que justo en el momento que más yo voy a querer que no llegue... Va a llegar... De acá... No sé por dónde creen que vaya... Me eche el juego... Ah ya... Una araña... Uy... Cacha que... Si es que no... Aprendiste... Si no me hubieses dicho lo que... Lo de la araña... Si... Estaría pegado... Que... Me transformé en araña... Iba obligación ocuparla para... Para... Si... No... Si estaba como diciendo... Que en algún momento iba a ser obligación... Ah... No Dixie... No por favor... No... No te caigas... Uy... Qué asco esta tapa weón... Encima... Uy... Me caí... Encima la... La teraraña dura súper poco weón... Si... O sea... Dura poco cuando así otra... Ah... Ya... O sea... Si así otra... La otra empieza inmediatamente... No va a desaparecer... Dale... Dale... Qué conveniente... El control de Gamecube... Para jugar esta tapa... ¿Por qué? ¿Por el stick? No... Por el... Automáticamente... En el emulador... El... Select... Me lo coloca en el Z... Ah... Ya... Entonces lo tiene ahí... De fácil acceso... Si... No me imagino... ¿Cómo será jugar esta weá con...? Con... 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 En un Gameboy... Si... Un... Un... No lo pasé... Dime que viene una vieja... Por favor... Necesito a la vieja... Ay... Ahí está la vieja... Ay... Gracias... Sí... Voy a grabar... Voy a grabar con... Seisté también... Por si acaso... Se me pasará... Llegar a ocurrir... Parro... Chute... Ya... Ya... Parro... Ah... Este... Squad... Que no dispara... Y cae nomás... Ya... No tiene sentido el weá... ¿No puedo subir? Ya... Puedo subir... Está bien... Tengo sentimientos encontrados... Cuando me dan la O al tiro... Así... No sé si realmente... Voy como cerca de la mitad... O voy como... Recién empezando nomás... Estoy haciendo trampa... Todo pues... Cache que... Llegó una sección... Donde todo el fondo... Era... Como amarillo... De nuevo... Sí... Es que estoy tomando... Como una ruta alternativa... No estoy haciendo trampa... Me estoy yendo por lo más arriba... De la tapa con las arañas... Entonces no... Me estoy esquiviendo todas las... Ah... Ya... Sí... Todas las arañas... Todas las viejas... Todas las cosas que aparecen... Ah... Oficialmente... Me la pasé... Me la pasé por arriba... Ni mirar un mono que... Me la pasé por arriba... Ni mirar un mono que... Te lo vas a grabar... Ah... De nuevo este... Y el pájaro... Ah... El pájaro fantasma te salvo... Sí... pero no el fantasma no, el mismo jefe, ¿cierto? supongo que invoca a los pajaritos chicos si, eso es lo que hace pero esa es su mecánica y mientras está esquivando después te lanza unos huevos te lanza airworld de hecho ahora cambió de fácil, le hizo subir el huevo ¡AH! me tiró un huevo ¿te pone de esas lianas? como cadenitas las cadenas, las argollas será bacán tener cola ¿qué? me mató el scroll disculpa será bacán tener cola cola pero una cola útil, que tu la sientas como si fuera tu mano yo creo será un estorbo oye no, esta etapa de hacer mil este jefe no me lo voy a poder pasar nunca nunca, imposible 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 me está gustando esta etapa del pajarito que no puede subir si porque si mantienes para abajo puedes ir más rápido si, pero... entonces como que... puedo ir embalado así me pasó algo tan imbécil recién no 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 es imposible esta etapa, imposible no se puede pasar no 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 un Dixie no, se iba con Dixie un Dixie podía caer con el pelo claro, un Dixie si se podía muchas veces seguimos el tiro mejor quizás no lo puedo pasar pobre Dixie me acaba de subir de nuevo lo más que ahora es que se dan 3 fácil voy a morir ufff ahí voy pero que paso? pero que paso? pero que paso? pero que paso? que paso? que paso? que paso? no, ahí se mueve con el jefe lo que pasa es que cuando vaya escalando hay que ir super rápido así como la tapa esa del agua no, es que caen unos huevos pero los huevos son injustos porque caen caleta y tu no subís tan rápido y no cacháis donde caen como que cuando ya cachaste te pego entonces siempre paso la primera fase y cuando subo pierdo inmediatamente un mono ya no puedo ir con los dos monos hasta arriba es desagradable bastante desagradable y luego fue un solo si me van ganas de jugar así mal que te metiste uy la pase con la última día lulepi pero normal que tengo como 14 monedas funky flight very good ah ya la tapa que la puedo pasar con la araña por arriba mataron gracias Jodo te mataste? a Jodo matenme ¿qué ves? Más toma ay pero este juego está raro los jefes por lo que estoy tratando de hacer memoria parece que todos los jefes resisten 4 golpes hasta ahora puede ser que raro el número pero que me tienen que dar a la araña jodo ahí está en The Best of NES en la maratón que viene ahora la están organizando yoga va a correr el Tiny Tons of Ventures es esa es la única hueá que lo voy a ver ay no pero la araña choca con el tope de la pantalla estúpida estoy aplicando el Fusoide Strat estoy aplicando el Fusoide Strat pero métete a la hueá santa gracias llegué a la segunda fase con los dos monos jiji jiji ahora me tienes que mandar una hueá super rápida yo me acuerdo que en el Donkey Super había una tapa así como esta que tú podías pasarla casi toda con la plataforma pero había un momento que te tenías que devolver para poder progresar ahí el juego te jodía así como que sabía la maldad que tú querías hacer de nuevo murió con 4 golpes eh cuantas monedas tengo si tengo abre y sigue mover si ah que hago ah ya voy a ir a ah de verdad es que te dan la opción de devolverte justo antes de pasar al otro mundo así que voy a volver a una pero no tienen eso de que el Donkey 2 voy a volver a una etapa donde donde sé que puedo encontrar una moneda fácil y rápida o sea no fácil pero rápida dos monedas entonces ahora hacemos trampa voy a grabar y después voy a hacer Game Over voy a aparecer en el Overworld y no le tengo que pagar a Funky jejejeje vamos matándolo ah cuando así que hay que mover solo a la Overworld si genial 2 años porque me mando hacer trampa una máquina de la sexta de la de la trampa así como Piernoboyuna me da risa que en los videos estos de este programa no tiene nombre andaban el Sumban ahí dando jugo en el chat siempre el Sumban era nuestro amigo quitamos la carrera, conversamos el no se porque hizo el agua aquí se la cagó y después desapareció no se si ha vuelto a correr Donald Carlos que bien, tapa de agua es un guarde parte del mundo es una tapa de agua y a cual se parece? es como el castillo ya? no castillo pero... el mundo es el castillo con keep si, el mundo es un castillo ese era un guarde pobre voy a atravesar todo si hago máximo no? si, un guarde OP parece si, vamos a pedir la chucha rote verde en guarde OP gracias por existir otro en guarde yeah no hay nada que me haga más feliz que una muerte me mataron... en cuanto vi la parte esa de subir en el jefe me mataron al tiro así me cayeron dos huevos en la cabeza memoria no son brigios los huevos? si no se parece que es como que hay que saberse la ruta de memoria fue una canción mala hue después voy a escuchar la canción de la tapa de agua hue es horrible es horrible lo peor es que salté al primer gancho y no alcanzaba a ver el otro tenía que ser un leap of faith terrible que bien, etapas verticales yupiii eee un ratón ay me mató me mató el ratón me siento pero salta Dini con salta ay me siento mía una moneda ay 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 wey ay wey no por favor ay 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 N ay ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor que no me muera Por favor que no me muera Clapper salve Oh el hielo indecente Alfredo weón Oh Dios mío Señor Jesús Se murió el pajarito Grande Ya Carol Skip Arctic Abyss Escucha la canción de la etapa agua Malísima Ay no me digas que esta es una de esas etapas En que salen Ah hay un galo aquí Me acuerdo que en el Donkey 2 El Country 2 En esta escena había Aparte de muchas estrellitas que ahora las estoy empezando a ver Había unos peces de globo que explotaban Y llenaban la pantalla de espinas Ojalá que no pase eso aquí Bueno Alfredo te tengo una mala noticia No fue de casualidad No fue de casualidad Quien te viera Nada, nada, nada Nada, nada No hay ni idea que el agua cuando no está congelada te hace daño No se le voy a llenar Lo voy a desapropiar del agua con los monos Con los primates What the fuck What the fuck No, no quiero ni una huevo No Obvio Están colocadas con tanta maldad Pero Pero Ay, esa estrellita Como que nunca las voy a alcanzar Ah, me tení que estar Cálmate, cálmate Paciencia El anjo no conduce a nada Ya se va a terminar Tranquilo patito Oh, bueno, guardia La vean Quiero hacer La mía La vea Cámona Que ni quería hacer Tañi Bueno Va, bixio No, estaba el abuelo El tío A ver, acá me dijeron Cae Es un juego ¡Anda! ¡Ve a chupar! ¡Con neta, baby! Bueno, ahora ya sé lo que tengo que hacer Acá, eso, paciencia Bien, Javier Me caí un hoyo que no debería poder salir Pero el juego fue amable en colocar como un ganchito secreto Para los hueones que se quedan Ah, invisible Sí ¿Y si te caes? ¿Fuiste tan hueón para cagarte, baby? Toma, ya, sale Deja de llorar Un ganchito Deja de llorar ¡Aaah! ¿Cuánto tiempo? ¿Grabé, verdad? No, no grabé Sí, sí, grabé Voy a ir a grabar después de nuevo igual De tal, cuando haya movido igual voy a perder las monedas Delecon 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 Versus Delecon Delecon Donkey Kong Tan, 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 tan Ah Ness 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 No, no te mandes la gran alfredo Ya Tranquilo, no, tranquilo Tranquilo Casi me cae un modo épico en esta escena del viento La pasé La pasé Muy bien, Dungeon Danger ¿Qué es la de la Autociccobler? ¿Esta es la de la Autociccobler o...? La de Dungeon Danger me rajé O sea, no me rajé Me la pasé Pero no encontré ni la mitad Y fui con un mono toda la etapa No encontré un barrio, no encontré nada Y... ¿Qué la pasé? Me rajé Ok A ver Ay, pero... Digo ¿Cómo ha pasado? Noo Me gusta la música de este Dungeon ¡Uy! ¡Está en blanco esto! ¡Ugh! ¡No puedo ver nada! ¡Un bono! ¡No quiero bono! ¡Uy! ¡Uy! ¡What the fuck! ¿What? 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 Perdí a Diggy tratando de tomar un barril de Diggy. ¡Ugh! No, eso siempre es lo mejor de este juego. ¿Qué es ese ruido que suena como si fuese chuvaca? Yo me escucho como... No sé. ¿Me escuchas de mi casa? ¿De tu computador? Supongo que algo del juego que suena como... Ah, ya... eso. Es un aval de cañón. ¿Son efectos de sonido del juego? Bueno... Por ahí no te me recuerdo de chuvaca. Tengo que estar al lado del final. Al lado. ¡Ay, pero imbécil! ¿Cómo pone un puerco de espina ahí? No te vaya a morir. ¡Un ratón! ¡Casi me mata un ratón al final, güey! ¡Yeah! Al final de la etapa. Sí. ¿Y ahora? Toxic algo. Oh, ya. La de... La... La... La serpiente. O sea, asumiendo que es lo mismo que la de... Superbista. O sea... No, es con la araña. Me mata y soy... Degenerado. Ahora apareció la CEPNATS Y ahí te sigue el TOXIC Si Pero raro como que no me sigue Como que cuando alcanza cierto lugar Sube super rápido el agua Ya Bueno pero si toca te pega Claro, pero es que como que Según yo avanza como con un sistema de CHECKPOINT Ay pero Me pegaba en la zona del dom Ni algo No tiene sentido, debería ser la última etapa ¿A ti te gustan las películas de James Bond? No me molestan pero no las veo Si sale una no No se las ha visto todas ni nada No De hecho desde que cambiaron al Pierce Brosman Que no veo una de ellas No Yo creo que estoy igual que tú Parece que Casino Royale Que es la primera que viene Con el tipo nuevo Creo que esa la vi Perdona Oye el hielo O sea Me habías dicho que era horrible ¿Qué? ¿Qué? Es horrible Es una agua blanca ¿no? Si Au Debería volver a tomar el Barril Debería de volver Ya no lo hizo Ah y el agua me mata Viste que en esa escena Al principio hay un Barril Que te lleva una vida Un montón de cosas Una moneda Una letra acá No Si te devolvías Había un 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 gancho invisible Ah bueno saberlo Puedes grabar Claro Puedes volver ahí Y usar un taricele Y volver Acá al lado Puedes farmear vía Si Tiene que pasar Que no creo que ya sirva Considerando que estamos Supongo Cerca del fondo Si Ay ¿Quién me mató? Pero no Pues el agua De porquería Ah No Si Ah Todavía me sigue la cuestión tóxica Jeje, yo pensé que ya no me estaba haciendo... O sea, se me olvidó que existías, Neto. Ay, no, pero... Ay, pero agáchate, po... ¿Estás tratando de pasar por debajo de la abeja? Es lo único que se puede hacer, supongo. Sí. Ah, y un bonus. Mátate, por favor. No, ya no tengo las bienes finitas. Voy a tomar las... Ay, ¿qué me pegó? ¿Por qué me pegó eso, po? No te puedo creer, weón. Pero, ¿cómo haces eso, po, juego? No... Y hay que ir con el I para poder pasar por abajo. Estoy seguro que no llevas momentum, jodiste. Así. Ah, ya, po. Yo me acuerdo que en la versión de Super ese truquito de la abeja en el hielo había que hacerlo como una vez nomás. Acá es normal. Es el gimmick de la tapa. Sí. Oh, por favor. Tienes que iré con el link. Ella era una... Y ya tengo que estar con el link. Charging. Lo, no entiendo... Me carga cuando Va subiendo la cadena Y bajo un imbécil Pero a todo Que imposible Es que Ah ya Como que los diseñadores No entienden que uno ve un poquito Nomás en esta pantalla Bien wey Si Como que se les olvidó Aunque no cachan que no se ve Claro Que no Ah no Stronghold algo Oh donkey está amarrado wey Dejámosle ahí Bueno ahí Supongo que si sigue igual que el otro No te van a hacer nada Parece que en el de Game Boy Advance Es que en esa etapa hay un jefe Me acuerdo que el Larry me dijo algo así De Flying algo De Flying Doctor Deberías tener que pasar una etapa más No hay de ahí carbon Si es que igual al de su Voy a grabar No ¿Ustedes dan la abuela al tiro? No Voy a ir al Ah va a ser el truquito del overbord Ah llora Güey la canción de Funky es super mala Porque normalmente el efecto sería como Y acá como no tienen nada Tocan Eso es Nada más Nada más No No Ah, no te va a la derecha Me van a caer aca Oh, la carrera contra el Qué desmoralizante saber eso Saber que te va a tocar jugar esa hueá La carrera es como estos idiotas Pero el rival es más lento que Río de cada caso No, si después se pone Ah, después se pone Porque partía más o menos lento Pero después se ponía Y acá es Quax es lento Entonces no sé Qué tanta velocidad le pueden poner al tío Bueno Ay, no quiero jugar esta hueá Bueno, digamos, por favor Voy a pasarme a la primera hueá Venga para bajar esta tapa Toxic Tower Gané Es más lento que Río de cada caso Nunca se acelera No Carruel, ahí Ahí está Don Quibu Pero Pero cómo Oye, weón Qué asco La cámara para pelear contra Carruel Weón Desaparece la pantalla No, caché cuando te disparan Ah, qué horror Tenés que ir acercándote No podés pegar de lejos Tenés que estar como al lado Ay Suena bastante aterrador Ah, buena Había que saltar en el aire De la nada me dieron a Había perdido un bono De la nada apareció un barril En la mitad de la pelea Como que exponió De la nada Así como Te estoy ganando muy fácil Toma Tiene los mismos ataques Que el de su No me hace El de su O sea Una cuerda Unas pelotas Creo que lanzan No te sabría decir Así en serio Si son los mismos No, primero El chiste siempre Es que él te Te hace una aspiradora Si, eso hace También me acaba De lanzar unas pelotas Con Con espina Dale Si, eso es lo mismo Que hace en el oro Y después empiezo a sacar Unos ataques Como fantasmas Unas pelotas De colores Gané ¿Para revivir? No, revivió No, al donkey le pegó Gané Punto don Punto don Dora 17 Más o menos Ay, ahí tenía que usar El select Para saltar Uy Allá Ok Toll Daidi 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 Da Daidi No me hagas eso Uy, si yo sabía Que me iba a hacer Esa tonta De ponerme una abeja En la cara Nekro está haciendo stream De Mario Maker ¿Cómo se llama el título del stream? Mario Maker Después Maratón Suda Ah no, ahora lo cambió Es el Maratón Suda Lleva como 18 partes Se acaba de terminar el juego 8 horas 02 Dice Son 7 segundos ¿Qué terminar? ¿Qué cosa? El juego que estaba jugando Chalos of the Argo Of the Dump Necro fanático del Kappa ¿Fanático de qué? Del Kappa Ah ya Tiene lleno de Todavía no se le gusta Su fanática del Kappa Ya Tiene lleno de Como era el final ¿Lo oíste siquiera? ¿O al tiro apagaste el No sé Estás corriendo El final era que Donkey Kong le pegaba A Karol Y la torre explotaba Eso era todo Y ahora están mostrando A los A los nombres de los jefes Y toda esa cuestión Nombre de los enemigos Y atrás dice Tol Peggy Tol Peggy de Tol No te puedo creer Que el juego Me hizo ese Entré a un barril Del C de la Araña Ya Y salí el Y justo había un Porco Spin Abajo Ya Entonces tomé el barril Y en el momento Que me convertí en araña Me pegó inmediatamente El Porco Spin No tuve nada que hacer Uff Cosas Las donkey cosas Pero por qué es tan resbalosa Esa plataforma No puede ser Salta 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 Donkey Kong Nunca más juego esta huella Recomendado ¿Qué nota le pones al juego? No sé Es mejor que el 1 Pero le tengo tanto asco al Donkey 2 Que no lo disfruté para nada No lo pasé bien ¿Cómo crees que va a ser el Donkey 3? De los 3 yo creo que Ah, tú ya lo jugaste para eso No, yo jugué el Advance Donkey Kong Country 3 Para Game Boy Advance Eso jugué No, Donkey Kong Land 3 Encuentro el Yo creo que el 3 va a ser el mejor Ahora me dan al pajarito Ah, entonces Esta es como la Animal Antix Sí Es como la Animal Antix No creo que en una parte Pueda engargar No, por Dios 528 Como tiene como pinta ¿Dónde va Alfredo? ¿Dónde va Alfredo? ¿Dónde va Alfredo? Tengo que estar cerca del final ya Quisiera pensar que estoy cerca del final De ahí no sé si viene otra etapa antes de la... No, va a ser la última O sea, bueno, viene la... O sea, viene la del pájaro carrera La última de ese mundo ¿Pero si te la vas hasta la primera? Si Me rasgué, bueno Tanto miedo aquí, nooo No hay una media meta Me morí después de toda la sección de las cosas Tenía unas cadenas y dije, ya... Voy a subir por cualquiera, y subí justo lo que había una media meta Uy Justo Creo que tiene número de etapas parecidas en todo caso No vi que tuviera como menos etapas O... No sé Porque contando los mundos parece que tenía la misma cantidad de mundos que el original ¿Son 5 mundos? ¿Así lo corto? Es que estoy tratando de acordarme cuáles eran los mundos del donkey original Y no... no sé si me falta alguno Creo que... Ah, el de... Es que hay unos que están mezclados Si, la del pantano con... Hay dos de hecho Si, ahí está El de miel con el del... El del como circo Si Y el otro es el del pantano con el... Con el... Aparece que son dos los que no están Pero se siente como que no estuvieran porque las etapas están representadas de alguna u otra forma Solo que el donkey de super como que tiene repetidos los conceptos Por ejemplo, las del agua con los... Con la foca creo que sale dos veces, ¿no? No creo que... El donkey de super ¿Por qué tengo que tomar dos veces la cadena premiada? Ya, la pasé Bien Stonehold Choba Taraparabam y suena una canción como que hubiera perdido a nadie The Lion Croc Speech Sprint Sit too Squich Spin No Pa' allá Veré Ti-ti-ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti-ti Ta-ta-ta-ta-ton Noo Voy y vuelvo, voy a darle comida a mi papá Voy y vuelvo, voy a darle a mi papá 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 Don't need money Don't need money Yeeah